bueno hola a todos bienvenidos a mi canal y bueno vamos a empezar donde lo dejamos ayer ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy yo, contrabandistas ¡Abelín! ¡Cuánto tiempo sin verte! Demasiado Escucha, ¿has notado alguna actividad inusual en el pantano? ¿Qué no sea la nuestra, dices? Ah, hemos estado viendo a muchísimos hombres con uniformes españoles, aunque yo más bien dudaría de su hombría y de su filiación Han sido sobornados por un hombre llamado Vázquez Trabaja para... ¿Vázquez? ¡Sacrebleu! Conozco su nombre, oí a unos soldados, va a desviar un barco de suministros mañana A no ser que lo hagamos nosotros antes Me gusta como piensas No lo he dicho ya, Elise Me encanta como piensa A mí también me apetece desviarlo Si se me permite la sugerencia El faro del lago Pochartrain Si lo manipulases Quizá el barco nunca logre llegar a su atracadero Rosillón, me gusta como piensas No lo he dicho ya, Elise Me encanta como piensa Un minuto, no me gusta como piensa ¡Sacrebleu! ¡Sacrebleu! ¡Para! ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.